Hola amigos, bienvenidos a un video más, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a este nuevo test de potencia entre estos dos telefonitos, Xiaomi Redmi Note 10S vs el Samsung Galaxy A32 entonces un test de potencia, vamos a ver cual de estos dos teléfonos nos va a ofrecer un mejor rendimiento y mientras empezamos con ese tutorial, nada amigos, si no se han suscrito al canal por favor háganlo activen esa campanita de notificaciones y si les gusta el video lo comparten con sus amigos, me dejan su buen like y nada amigos, entonces vamos con la isla la primera prueba que vamos a hacer con estos dos teléfonos es la prueba de encendido vamos a ver cual de estos dos teléfonos se nos va a iniciar más rápido vamos a esperar acá unos segundos a ver cual de estos dos teléfonos se nos lleva el primer punto o Xiaomi o Samsung entonces nada amigos, he estado subiendo contenido muy variado la verdad espero que les esté gustando cualquier observación, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran decirme por favor ahí abajo en los comentarios cualquier comentario es bien recibido trato de leerlos siempre todos y pues de dar corazones, me vuelvo loco dando corazones entonces nada, cualquier cosita espero que me lo hagan saber entonces acá tenemos el tema del reinicio ligeramente más rápido el Xiaomi listo entonces vamos al segundo test para la primera prueba que vamos a hacer acá es la de Given 5 vamos a abrirla vamos a esperar que cargue ok y a la cuenta de 3 vamos a iniciarla 1, 2, 3 listo entonces lo que voy a hacer acá es una aproximación para que ustedes allá en casa puedan seguir de cerca cómo avanzan los porcentajes entonces yo ya regreso con ustedes ahí los voy a dejar un ratico listo 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 Música 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 Y bueno amigos acá tenemos ya el resultado de este test Vamos a ver entonces los puntajes 460 para el Xiaomi y 323 para el Samsung Y la prueba multinúcleo 1669 puntos para el Xiaomi Y 1240 puntos para el Samsung Iba a hacer la prueba Con la aplicación 3D Mark Pero resulta que este telefonito El Xiaomi No me da las opciones Para descargar los drives Voy a mostrarles acá Por ejemplo acá no me da las opciones Que si me da El Samsung Entonces la verdad no entiendo por qué Acá por lo menos ya está para iniciar la prueba Pero acá ni siquiera me da la opción Para poder descargar acá los drives Entonces vamos a dejarlo solamente con este test De potencia de la CPU Y ya vieron ustedes los resultados Entonces nada amigos Compartan el video con sus amigos Si les gustó Y si no pues me dejan ahí su like Su like como ustedes quieran Nos vemos en un próximo video Chao chao